bueno chicos hoy les traigo un gameplay de call of duty advance warfare pero adivinen qué no es el típico multijugador o campaña o supervivencia exo sino que finalmente exo zombies luego de un mes de espera finalmente el dlc havoc ha salido para todas las plataformas posibles ya sea pc playstation 3 playstation 4 y en xbox ya sale hace un mes pero bueno finalmente les puede traer gameplay de disculpen de exo zombies adios que se siente bien hacer este gameplay pero bueno esta es primera vez que juega aunque ya me sé todo el mapa porque lo he visto en vídeos en internet estamos aquí finalmente jugando vamos a aprender la energía y bueno es la primera vez que juego pero me sé todo lo del mapa eso sí no sé hacer el easter egg pero no lo pretendo hacer tampoco bueno no pretendo hacer tampoco el dlc o sea el dlc el easter egg solo el easter egg lo único que te da es un logro y poder hacer la mejora hasta 25 lo cual no encuentro necesario pero si ustedes quieren un vídeo de mí haciendo el el easter egg lo haré que más da pero sólo si ustedes lo olviden a ver no hay créditos por aquí tenemos la mk14 que ya sé que está ahí acá tenemos quick revive o exo médico yo creo que voy a estar diciendo los nombres de tres art porque todos estamos acostumbrados a sus zombies más que a los exo zombies que es exo médico y todo eso pero bueno los primeros minutos siempre son funes porque es cuando uno empieza a hacer puntos para abrir puertas lo primero que tenemos que hacer es obtener un arma que no sea la mk14 porque la mk14 es un poquito mala vamos a seguir matando zombies estoy quedando sin balas un solo cargador ok yo creo que ahora hay que abrir por acá no me acuerdo el nombre de este tipo pero estoy jugando como él la mk14 está administración a ahí es donde está juggernaut administración administración b donde están los trajes exo recarre completo ok max ammo o munición máxima aquí para que te maten a diferencia de treyark son tres golpes un paquete de ayudas escucho venir ahí ok me tocó una torreta wow está miedo cabrón ya en la situación en ronda 3 ya hay bastantes zombies vamos a tomar la torreta y vamos a seguir matando zombies lo que no sé eso sí si es que los zombies empiezan a usar sus trajes exo cuando tú los tienes o a una cierta ronda no me golpees hoy tenemos bastante puntos podríamos ir a comprar juggernaut pero no tengo el traje exo oye no me pegues puntos dobles o multiplicador como se le dice aquí supongo que es genial eres el último creo que si no hay más ok te vamos a traer aquí desperdicié estos puntos dobles ahora si acá está la no era en la puerta ah bueno eres la puerta que la ya me confundí aquí aquí está la impresora pero no la voy a usar porque quiero tener dinero o bueno puntos para para acá está speedcola o prestigio de gestión pero bueno quiero tener plata para abrir las puertas y obtener el traje exo lo más antes que pueda tenemos la energía y tenemos los trajes exo ahora me siento más rápido pero ahora tenemos que buscar al zombie para matarlo e ir afuera que es el mejor lugar para entrenar o para hacer trenes oh se me ha olvidado que ahora hago los golpes en vez de en vez de acuchillar pero bueno hay que conseguir puntos para comprar unos jugernog o titán o a ronda perros ok vamos a tener que golpear hola perrin hola perro ok como estaba diciendo vamos a tener que juntar la plata para jugernog bueno como se le dice aquí no no es exo soldado no es ok se me ha olvidado que los perros te daban un maxam o munición máxima o recarga completa viejo no sé cómo se llama jugernog acá como era no me acuerdo voy a sacar la foto al tiro para la miniatura depende de la duración del gameplay esto lo voy a dividir en partes ok si los zombies empiezan a tener trajes exo es porque los usan cuando tú obtienes el tuyo vamos a hacer un tren o pelotas como así dicen puta no tengo ese exo para caer hey un paquete de ayuda oh qué pena me la jugué no me la tenía que ver jugado pero bueno no morí así que no me quejo y vamos a wow ya ahí tenemos un traje exo un zombie contra exo ahora a matar ok casi tenemos lo suficiente para jugernog ya lo tenemos tenemos insta kill allá o hiper daño como se le dice bomba adn que en realidad no queremos porque necesitamos de donde saliste tú como que ahora en vez de los zombies de solo sacarle las cabezas los zombies explotan es como super hardcore y ahí vamos a ir por jugernog vamos a prender la corriente jugernog en ronda 5 esto ha sido rápido salud exo eso era ok ya tenemos jugernog así que no no sé cuántos podemos aguantar eso sí sé que podíamos aguantar tres con sin jugernog pero no sé ok dame el cauterizador por favor bueno dicen que la valla está buena pero dicen vamos a ir afuera aunque acá hay un poco aquí es un poco más difícil hacer trenes o hacer pelota porque los zombies te rodean son como un poco más inteligentes que los de los de los de Treyarch que los de Treyarch te siguen pero estos te rodean son como más inteligentes y aparte tienen los trajes exo nos acercamos cada vez más a la ronda infectada ya están empezando a salir con los trajes exo a los zombies ahí está el zombie eléctrico no se pegó el meo salto para atacarme ese zombie eléctrico ha sido la causa de muchas muertes de hecho la única razón para que te boten es que el zombie eléctrico te deshabilite el exo por si no lo saben el zombie eléctrico si te golpea tiene un efecto p.m. y te deshabilita el exo entonces si estás en una esquina y justo te pega ese zombie a ver vamos a usar la ballesta técnicamente estás jodido porque si tuvieras el traje exo los elimine a todos viejo ya si tuvieras el traje exo esto es de las trampas no lo queremos por ahora si tuvieras el traje exo saltarías encima de los zombies y te salvarías nada más ya vamos a tirar de caja otra vez no necesito ninguna otra ventaja después nos vamos a comprar prestidigitación pero no es necesario por el momento dame el cauterizador por favor una S12 vamos a tirar de nuevo esta arma es buena nadie se esperaba que una escopeta fuera gracias muchísimas gracias ok en ronda 6 ya tenemos el mejor arma del juego el cauterizador vamos a explorar un poquito de nuevo porque tampoco me acuerdo muy bien de todo ok aquí está hay una tarjeta para hacer el easter egg aquí está jugernog ahora ya están los trajes exo ¿no? si parece ahí está exo soldado aquí está exo exo pisotón no no sé como se llama requiere energía ok vamos a prender la energía aquí ¿qué es esto? pisotón exo no tenía ni idea como se llama solo tiré un nombre al azar pero bueno ya tenemos el cauterizador que es lo que quería porque se los quería mostrar aunque yo creo que ya todos lo habían visto nunca he visto la mira de hierro de este y es medio rara pero bueno nadie va a usar la mira de hierro necesito exo soldado porque es como arrollador o gun hole de multijugador el día en que salió nadie sabía lo que hacía pero es básicamente eso es como gun hole y me tiraron un poquito de ayuda y si hace algo más en realidad no sé lo que hace que es esto créditos no los vamos a obtener por ahora porque hay muchos zombies tal vez al final de la ronda con el cauterizador sí que me voy a tener que comprar prestigitación o recarga exo como le dicen acá hay muchos zombies en el bus así que vamos a ir por aquí y ahora vamos a saltar y vamos a rodear el bus vengan por aquí ok ahí está el zombie eléctrico así que hay que tener cuidado no vamos a usar el cauterizador por ahora pero algo que les puedo dar un consejo para zombies siempre tengan en mano el arma que los puede salvar oh pero viejo me lo piteé a todo ok ese es el mejor consejo que les puedo dar siempre tengan en mano el arma que los va a salvar de que se queden atrapados en medio de los zombies obviamente wow eso fue arriesgado menos mal que tenía el exo la ballesta es buena es como la magen pero en miniatura sí pero para hacer puntos no es muy buena creo que son los últimos para ir a comprar no tengo suficientes puntos para pero tal vez oh rápido 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 te siento feliz ok me puedo ir a comprar recarga exo aunque tengo que prepararme para la ronda infectada está para acá así porque para la ronda infectada voy a necesitar hartos puntos recarga exo ah costaba 2000 pensé que costaba 3000 como en zombie detrayer wow ok ya no es solo un golpe podríamos no recuerdo que necesito puntos superamos la olerza ah screw it que pasa M1 no gracias la M1 es el arma más mala que hay en este juego tanto en multijugador como en zombies solo te sirve para oh zombies explosivos son otra variante uuuh son otra variante de los zombies están los zombies explosivos los eléctricos los infectados y los perros esos son los cuatro tipos de zombies y obviamente los normales y los con exo pero esos cuentan como uno ahí está el zombie eléctrico menos mal que lo eviten ah siempre en mano del arma que te puede salvar no me deshabilitaron el exo no corre comanse esta uuuh tengo predigitación oh un crawler munición máxima ahhh tomen hoy la ballesta en realidad estoy pensando en quedármela pero necesito un arma que haga puntos bien buena esa ok aquí ok ya nos acercamos a la ronda infectada y creo que hasta la ronda 10 va a ser una parte ok esto obviamente lo voy a dividir en partes porque quiero hacer un gameplay largo mostrando todo lo de exo zombies era el último era el último puta debería haber comprado una ventaja nada no viene la ronda infectada así que tengo que abrir la puerta de acá viejo es de 50 y acá para desinfectarme que ahora viene la ronda infectada que carajo quiso decir con eso que viene la ronda infectado viejo hay zombies esos zombies si te tocan te infectan tienes que ir a la zona de descontaminación wow estos zombies son rapidísimo imagínate si tuvieran un exo vienen por todos lados y viene un zombie no 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 tengo el exo no corre no me van a tocar zombies desgraciados no no puta no no sale 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 no se había olvidado que no tenía el exo estoy infectado tengo 49 segundos amigo amigo necesito desinfectarme mueran esto sirve como trampa vengan los espero jajajajaja ok esto para los que no lo sabían después de desinfectarte te dan como un power up que es como sangre zombie de origins que es como que los zombies no te ven para que no te infecten de nuevo no no estúpido pero es un zombie normal ok tenemos dos drones de asalto podría ir a comprar una ventaja cual dije que iba a comprar que iba a comprar arrollador o exo soldado exo soldado 1750 pero bueno tal vez tire de caja porque me estoy quedando sin munición de ballesta ya se fue la caja esto es como cuando te salía el oso en Treyarch así que tienes que buscar la caja algo que muchos youtubers no sabían al momento en que salió es que aquí este mapa te muestra donde está la caja como no hay luz en el cielo que te indique donde está la caja acá hay un mapa que te muestra donde está donde está entonces en puerta B o puerta A no puerta B está aquí en serio viejo me quedo con la ballesta para eso ¿qué pasa? recargando jajaja gracias me diste justo lo que necesitaba ok yo creo que hasta aquí va a llegar una parte y si no, bueno, será ¿no te íbamos grabando? 18 yo creo que voy a tener dos partes ¡hey! gane un logro estoy vivo creo que el logro sería sobrevivir hasta la ronda 10 ok, vamos a tirar un dron de asalto pero hay que entrenarnos primero